Hola, les invitamos a todos los hermanos y hermanas de la Universidad de Antioquia, hermanos y hermanas de la ciudad, a ser parte del conocimiento ancestral de la cultura muruimuina del Amazonas, adelante la variante múnica, para asistir y compartir en el curso de lengua que estamos ofertando aquí en la Universidad de Antioquia, donde tenemos que compartir el tejido, la palabra de vida, la armonía, la dulzura y de una manera más tranquila, más armónica, entendernos entre familia y compartir esa realidad que desde el origen nos ha construido el espíritu de los mayores de ser hermanos y hermanas dentro del mismo diente. Es un conocimiento amplio, un conocimiento de hermandad, donde su objetivo principal es formar al ser como ser para el ser. Entonces ese conocimiento es muy importante y queremos compartir este momento con toda la sociedad y si es posible con todo el mundo en general.